En este cuarto y último día de nuestro road trip por País Vasco y País Vasco Francés vamos a recorrer Zaraut con su inmensa playa, Bermeo, con un puerto súper colorido y lleno de ambiente y finalmente vamos a llegar a San Juan de Gatzelugatze, un lugar increíble que muchos pueden conocer de la serie Juego de Tronos, un escenario natural mágico. No se diga más, ¡vamos! Bueno, arrancamos un nuevo día en una nueva ciudad, acabamos de llegar a... Zarauts Zarauts Es una ciudad costera de acá de País Vasco y tiene una playa muy bonita, bastante amplia que hasta recién se estaba jugando unos partidos de fútbol, había un torneo de fútbol Muy concurrida porque es sábado a la mañana, no está tan lindo, está lleno de gente, así que mucha vida Sí, y el agua se ve bastante revoltosa Sí, porque acá también es destino muy surfero Surfero Zarauts además tiene un casco viejo bastante lindo para recorrer, muchos barcitos, lo típico de estos pueblitos que estamos viendo Exacto Y no es tan pueblito Es un destino bien playero Sí, no es tan pueblito, bastante grande Sí, sí, bastante grande, pensábamos que eras más chiquito, pero no, bastante grande Y otra cosa muy importante que tiene Zarauts, que es que tiene el restaurante Arguiñaga Exacto, que tiene la estatua de Arguiñano ¿Tiene la estatua de Arguiñano? En su restaurante, vamos a ver si lo vemos Claro, claro, bueno, vamos Es muy prolijito, es esta zona, todo perfectito, me encanta País Vasco en general es todo Sí, lindos colores, súper lindos Súper limpios, ¿eh? Sí, también Bueno, ahora sí, estamos en el casco viejo, centro histórico, casco antiguo Parece que sí, no, están tomando cafecito la gente Pero sí hay mucho movimiento Acá hay una plaza con una pérgola espectacular Justo en el centro Allá está el campanario Qué bárbaro ¿Por qué ya no se hacen más los balcones así? Ah, qué lindos que eran Estaba diciendo que justo ayer hablábamos de lo lindo que eran este tipo de balcones Sí En contraposición de aquellos Mucho más lindos estos con rejitas ornamentales así Más lindos La otra cosa que estoy viendo es que todos son lugares que son más, no sé, más medievales O más como parte de lo antiguo, son del Banco del Santander Se han comprado todos los edificios Terminan siendo bancos, ¿qué ha pasado? Bueno, y acá casi en la otra punta de la playa donde estábamos recién Sí Tenemos estas dos pérgolas Y allá, el restaurante de Arguiñano Así es, vamos a ir a verlo Y acá me parece que se ve la estatua también La estatua de Arguiñano Vamos a ir y vamos a sacar una foto con Arguiñano Acá llegamos al restaurante Está bastante lindo por fuera Y ahí está la estatua de Arguiñano Que está haciendo la gran Homero Simpson Está metiendo en el cerco ¿Qué era el Narguiñano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La DUHA ¿Qué ha pasado? También no Bueno, finalmente salió el sol del País Vasco, llegamos a la ciudad de Bermeo, es nuestra última ciudad y nos queda una cosita más, la frotilla del postre nos queda por ver nada más, y después ya no volvemos, ahora acá estamos en el puerto, espectacular, el sol está genial, vamos a recorrer un poco el casco antiguo, caminar un poquito. Les voy a decir una cosa, aprovechando que nos vamos caminando, todo lo que vimos en el País Vasco, espectacular, muy lindo, con muy cuidado, ya dijimos un montón de cosas lindas, ahora, lo que cobran los peajes, ¿Qué les pasa? ¿Por qué es tan caro? Hicimos 40 kilómetros, cobraron más de 10 euros, una locura, creo que no volvemos más en auto. No, hay que ir por las rutas entre los pueblos, lo que pasa es que bueno, se quedaste bastante más lento. Ah, pero si no sabés las rutas, no es fácil. Bueno, aflojen a los peajes, ¿con quién hay que hablar? El presidente del País Vasco, vamos a llamarlo por teléfono, si alguien sabe el teléfono, nos lo dejan. Parece que toda la gente viene a tomar el Chacolí acá, al lado del puerto. Un aperitivo, un vinito. Un mediodía. Está espectacular porque hay sol y la verdad que es hermoso el puerto de Bermea. Espectacular. Este es el arco de San Juan, es el único arco que queda de los siete que había que estaban en la muralla. Y este es el único, así que está bueno para venir a verlo. Y acá supuestamente hay una huella de San Juan Bautista. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver. Parece que Lu encontró la huella, a ver. ¿Qué es la huella? Un 38 sería. Bueno, no era tan grande el piecito. Así es, así es. Dice que hay cuatro huellas, que son los tres pasos que hizo desde acá hasta San Juan de Gastelugatze. Y allá hay otras. Así que acá tenemos una. Y esta que tenemos acá en esta plaza es la iglesia de Santa María de Asunción. Se ve una iglesia muy antigua de piedra. No sé de qué año será. Pero la verdad está muy buena la plaza, los edificios alrededor. Espectacular. Bueno, y justo enfrente de la iglesia, este de acá es el ayuntamiento de Bermeo. Muy bonito. Todo muy bonito, ¿no? La plaza en general, con la pérgola al medio. La verdad, muy bueno. El centro histórico, espectacular. Toda la ciudad de esto tiene un centro histórico, la verdad. Sí, hermoso. Muy cuidado. Colorito. Bien cuidado, limpito. La verdad que es un placer, un placer recorrer. El que tenemos acá es el convento y claustro de los franciscanos. Como del 1300. 1300, qué locura. Impecable, ¿eh? Qué bien cuidado. Sí, sí. Le van a hacer buena mantención. Ya nos estamos yendo. Sí. Nos vamos a ir a... Después lo decimos. Surprise. Vamos. Bueno, llegamos a nuestro último destino, que es Gatselugatze. Tiene este parking acá, que tiene muy pocos lugares para aparcar, para la cantidad de gente que viene. Pero lo positivo es que parece que hay mucha rotación. Por lo que vi, alguno paró ahí, ya se están yendo otros autos, entran, salen. Sí. ¿Vos sabés que estamos bajando por acá? ¿Dónde? Vi ahí un parter que decía que bajábamos acá. Ok. Muy bien. Bajando un poco, también está este parking, que aparentemente también es gratis. Se puede dejar acá el auto. Y un poco más allá hay un restaurante que también tiene su propio parking, pero ese no es gratis, es del restaurante. Es del restaurante, pero bueno, hay bastante lugar para estacionar. Pensábamos que había menos. Y hay un olorcito a comida acá. Sí, porque justo acá también hay otro restaurante. Que ni les cuento. ¡Oh, qué hambre! Con la reserva en el medio, pones escaneas y entras. Sin reserva no se puede entrar. Sin reserva no se puede entrar y la reserva es gratis. Pero hay que reservar. ¿Compran y dale el camino? Van a quedar los quadriceps. Sí, no, y después subirlo. ¡Uy, uy, uy! Para el otro lado. No, qué sé. Todo así es el camino. Donde tenés que ser doblador de tobillos. Hay que ir con mucho cuidado. Y encima recontra empinado. No está fácil, ¿eh? Duro es el camino. Para bajar. Para bajar no está fácil. Lo que va a hacer es subirlo. ¡Espícito! Son... ¿Cuánto le dimos? Un kilómetro... 1200 metros. Son 1200 metros de esto. Pero bueno, vale la pena, ¿eh? Todavía falta bastante para llegar. Pero ya se puede ver por qué lo eligieron como la ocasión para Game of Thrones. Es de una película el lugar. Está bueno, ¿no? Estoy demasiado contenta. Esta era como la frotillita del postre. Estoy feliz. No se olviden de reservar porque si vienen hasta acá y no tienen reserva, no se puede entrar. Y vimos gente que no la dejaron entrar. Sí, es un bajón porque este lugar merece 100% la visita. Y haber venido, que justo nos toque. Que salga el sol después de los días que pasamos. Un regalazo. Un regalazo. Qué lugar espectacular. Cansa, ¿eh? Pero vale la pena. Vale la pena y se puede ir parando. Hay lugares para sentarse. Así que con paciencia y tranquilidad. Y se llega. Hay que llegar hasta allá. A ver, ahora queda la otra parte que es subir todo, todo por ahí, hasta allá arriba, que no va a ser muy fácil. Pero esto me parece que no es nada comparado con lo que va a ser subir de vuelta al auto. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita lo bailado? Increíble que hace un ratito estábamos allá abajo. Y ya tuvimos, subimos todo esto. Te mata la subida. Parecía imposible, pero bastante rápido. Se pudo. Y ahora solo queda subir hasta ahí arriba. Que es un cachito más y ya estamos. Y ya está súper práctico. Vamos. Finalmente, logramos llegar a la cima. Durísima la subida, la verdad. A la ermita de San Juan Bautista. De San Juan Bautista, que justo en la entrada, vamos a ver si la muestro, está la huella. Ahí está la huella. ¿Qué pasa si ponés el pie en la huella? Dicen, no me consta, no lo voy a hacer. Te quita los callos. Por un año. Por un año nada más, hay que venir una vez por año. Una vez por año hay que venir. Bueno, vamos a ver. ¿Y los hongos te los quita? Porque si todo el mundo pone el pie ahí. Sí, pero nadie sabe, me parece, porque nadie pone. Tenés que poner el pie descalzo. Hay que traer alcohol en gel para desinfectar. Vamos a ver la huella. Acá está. La huella está justo al final de la escrañata. Cayo. 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 Cayo sufrí. 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 Fue una espectacular experiencia, ¿eh? Sí, la verdad que sí Mucha chaflis Para los fanáticos de The Game of Thrones Hay que decir que ahora la vuelta va a ser tan dura o más que la subida Hasta acá llegó el video y damos por terminado este recorrido Cuéntenos qué fue lo que más les gustó, qué nos faltó Dejen su comentario No se olviden de suscribirse que eso nos ayuda un montón y es gratis Nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!